Hola amigos bienvenidos a la cocina de españa hoy vamos a hacer una comida especial para el día de halloween una crema de calabaza con boniato especial para todos vosotros y los ingredientes son 500 gramos de calabaza 500 gramos de boniato 500 mililitros de caldo de verduras aceite de oliva dos dientes de ajo sal una cebolla una cucharadita de mostaza y pimenta al gusto lo primero que tenemos que hacer es poner a calentar el aceite ya está caliente y ahora echamos la cebolla y también el ajo y lo pochamos un poquito se va dando vueltas y cuando esté blanquecino se echa la calabaza y el boniato o sea ya y esto lo rehogamos durante 5 minutos todos juntos ya han pasado los 5 minutos y ahora echamos el caldo de verduras que os lo voy a dejar ahí arriba para que lo veáis echamos la sal la mostaza y la pimienta un poquito y ahora se mezcla bien lo tapamos y lo dejamos 45 minutos amigos esperamos hasta el final que va a suceder una cosa terrorífica ya han pasado los 45 minutos apagamos el fuego y ahora lo pasamos por la batidora ahora lo tapamos y lo batimos y lo batimos y lo batimos y lo batimos ya hemos acabado de batirlo y ahora lo vamos a emplazar que rica cremita aquí os dejo esta crema de calabaza ¡oh! hola amigos estamos aquí en la cocina de españa espero que os haya gustado esta receta del puré de calabaza con boniato y os de mucho miedo así que ya sabéis los que no deis me gusta va a ser terrible para vosotros y suscribiros que si no iré a por vosotros buscaré y os agarraré adiós